hola que tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez de cómo descargar un dos hackeados para nuestros dispositivos android bueno este primero necesitarán ir al link que les dejaré en la descripción que ahí tendrán el apk ustedes apretarán download y se les empezará a descargar yo no lo hago porque ya lo tengo descargado bueno después de hacer esto vendrán a acá y le instalarán o vendrán con cualquier gestor de archivos por ejemplo los míos es file explorer y abrirán acá yo le pondré en download donde hay un descargado el archivo y aquí como pueden ver aquí dice la pk lo abren ponen en cipure y aplasten aquí esperan hasta que se cargue no demora mucho bueno ya se me ha abierto y aquí tienen que poner instalar ponen instalar yo no lo hago porque ya lo tengo instalado bueno después lo abrirán normalmente como ven el juego se me abre normalmente es muy bueno es muy corrido y lo mejor tendrán dinero infinito y bueno se me está bueno como pueden observar ya se me ha iniciado y acá arriba como observan pero tienen dinero infinito como se van ya hasta se bugea de la infinidad de dinero que tenemos bueno aquí pueden venir a comprar armas yo que sé pueden comprar cualquier tipo de armas por ejemplo puedo comprar esta o esta o esta la que ustedes quieran por ejemplo a mí la que más me me gusta es una que está por acá por aquí esta no esperenme si este es por ejemplo si me ha saltado perdón si esta ponen equipar le quitan por este voy a jugar una partida también puedo poner unas pistolas también yo quiero una pistola este 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 quiero lo compramos confirmar le quitamos por este la mejoramos si queremos mejoramos 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 pondremos jugar y vendrán y veremos qué tal nos sale el juego bueno ya se me iniciado ponemos go ponemos go y como observan se nos ha iniciado el juego matamos unos cuantos ponemos aquí en la mira probamos la arma esta nueva comprado se le mata de un disparo por lo que veo bueno es muy bueno el juego muy adictivo es muy bueno aparte tienen unas gráficas excelentes y es muy corrido no se buguea ni nada por el estilo después de tenerlo juegan juegan es muy corrido es muy bueno y nada eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado si es así me pueden regalar un pulgar arriba y suscribirse por el nuevo lo que se nos va a hacer y y y y y Gracias.